Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a conducir esta camioneta guatemalteca de la empresa San Juanera pues ahí atrás, si nos andan bocinando, el colega ya quiere salir, pues le voy a dar chance por aquí para hacer la intro del video me voy a hacer a un lado ahí atrás tienen prisa ahí está ahí va la golondrina también, ahí va el convoy y pues bueno, donde estamos ubicados el día de hoy estamos aquí en Río Amarillo el lugar donde nos habíamos quedado en el video anterior pues la ruta va a ser hacia Castellona son 27 minutos los que vamos a recorrer equivalen a 10 kilómetros pues ya, vamos a salir de aquí que tenemos que llevar a los pasajeros hacia Castellona así se dice, antes de que terminemos el viaje pues sí, Castellona, así se dice ahí tenemos nuestros pasajeros hacia Castellona joven súbale, súbale, súbale vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos tenemos a estas dos señoritas por aquí que van hacia Castellona súbale, súbale, seños súbale, súbale tenemos lugares ahí atrás tenemos lugares ahí atrás vámonos encendemos las torretas y nos vamos esta vez sí vamos a conducir de manera prudente ya que en el video anterior tuve un fatal accidente con la cual casi me casi me muero vamos lo más despacio posible ahorita vamos a 80 bueno, vamos a bajar la velocidad no vamos a ir corriendo más vale perder un segundo que perder la vida así dice el dicho apliquemos ese dicho alguien va a subir llega, llega, llega súbale, súbale, súbale gente, súbale tenemos bus vacío no, ya está lleno súbale, vámonos tenemos tráfico ahí atrás porque luego me andan bocinando vamos a ver si no viene nadie está libre, vámonos aquí alguien va a subir súbale, súbale, súbale hacia Castellona ya, vámonos ya, vámonos ahí va el Xelahu también esperemos a que pase este T880 ahorita, ahorita sí vámonos ahorita sí, vámonos no os aguevéis mucha aquí le voy a poner música voy a buscar una cumbia sin copia tan rápido llegamos a las 10 velocidades 10 cambios tenemos en este internacional hay estas ganas de rebasar pero no se puede a ver si se puede sí, sí se puede metámonos, metámonos, metámonos ahorita sí rebasamos sin problemas en el taller van a bajar en el taller bajan ah, este no es taller bajan por aquí venga saliendo señor venga saliendo venga saliendo su pasaje por favor vámonos tengo que ir detrás otra vez del T880 ahorita sí trémule con todo ahí va la PNC bajan, 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 bajan venga saliendo señor algo rapidito porfa algo rapidito venga saliendo vámonos se escuchó mal eso voy a ir con el control al crucero a 60 kilómetros por hora es una buena velocidad vamos a lo normal híjole alguien viene de enfrente toca meternos por aquí ahí va el T2000 es que esas raíces sobresalen en el suelo es por eso que ese tramo se convierte en un camino irregular es por eso ya ves lo que ando provocando otro accidente mi ayudante no coopera ni me avisó que había un camión de enfrente bueno así vamos a estar todo el viaje ahí va un Mac no se que Mac será no se que Mac será bueno aceleremos un poco no mejor no y ahora miren ya no se ha alcanzado el chelago y ahora ánimo toca ir por aquí sé que esto no está bien pero tengo que llevar pasajeros traigo pasajeros que tienen que llegar que tienen que llegar a su destino ah miren international necesitaba espacio para retroceder para retroceder allá pues ya se atascaron bueno yo ya me salí no tengo preocupaciones ahorita mis pasajeros van a llegar a tiempo en sus labores que van a hacer en este día van a llegar van a llegar temprano en su chance y los cuantos patojos que traigo también van a llegar en la school mejor mejor nos hacemos para un lado para no complicarnos vamos Vamos algo lento Lento pero seguro Sería de nuevo pasar en este tramo de noche Todo oscuro Sería calidad Híjole Creo que choqué por ahí Bueno ya estamos Por llegar a nuestro destino En esta aldea Bueno lo voy a llamar aldea No sé si se ven Bueno esto básicamente es un departamento por así decirlo O un municipio Voy a dejar un pasajero por aquí Bajan, bajan, bajan Aguantésela, aguantésela, bajan Su costalito lo voy a bajar Tenga su costal diseño Vámonos Vamos a pasar despacio, despacio, despacio Ya pasamos sin problema Sin problema alguno Bueno lo voy a dejar que está ビ ron Ab ¿Qué te doy una? ¡Suscríbete al canal! Y ahí está bien Servido, servido Servido chavo, su pasaje, su pasaje No se vayan sin pagarme Su pasaje, por favor Su pasaje, por favor Voy a pasar en el asiento a cobrar Su pasaje, su pasaje, sueño Su pasaje, su pasaje Su pasaje, por favor Su pasaje, usted no me ha pagado Su pasaje, canche, su pasaje Gracias, son tres quetzales Gracias Su pasaje, su pasaje, su pasaje, sueño Muchas gracias Voy a bajar dos costales Ahí estamos Y pues servidos Gracias a todos por ver el video Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Gracias.